Don José, ¿cuánto tiempo ya tiene este local aquí frente al mercado que lo vemos siempre muy concluido? Ya estamos, unos 25 años más o menos. 25 años, ¿qué especialidades tiene? Tenemos calitos de caui, de guiñón, de las paelitas, de politos chano de pollo, pollo dorado. También tenemos piquecitos populares desde 10 bolivianos. Ah, qué interesante. ¿A qué hora ya abren las instalaciones para atender a la gente? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Vemos que trabaja mucha gente en la cocina, ¿no? Sí, es una de las personas que trabajan conmigo. Y lo más importante es la higiene, ¿no? Que tiene que ser todo higiénicamente. A vista del público se prepara acá. Es lo más importante. ¿Cuánta gente ya ha venido a comer aquí? Gente importante tal vez, al local. Todos los quillecoñones importantes, las autoridades, también gran personalidad, ¿no? De aquí, de aquí, de todos. ¿Hasta qué hora es el horario de atención? Hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. Se atiende, se prepara de cara al público. Con ahí, la carne, para hacer asada, las ollas. No te ocultes, han trabajado más tranquilamente. Ahí están los asados. Todo bien. Muchas gracias, don José. Gracias. Muy bien. En el menú que tiene aquí.